Paso 1. Buscar una foto de Cervantes. Fíjate el número de control. Me lo voy a preguntar a un CPU para darles internet. Ingeniero Vicente, busquemos CPU. La aparización para la línea. Fíjate de qué año es el número de control. De 2002. Ya salieron ellos, ¿verdad? No, ya, siguen aquí. Wow, un disco de oro. ¿Dónde dice el año? ¿Dónde dice el ño ño? 2004. Hola. Oh, perfecto. A ver, venga, venga. ¿Qué? A ver. Tenemos línea, güey. Hay línea. Vamos a estar pedindo una...